Saludos, sea bienvenido a este primer encuentro con la información televisada Granmense. Es lunes 1 de julio de 2019 y le invito a conocer los detalles noticiosos del día. Comienzo informándole que cargado de iniciativas y colorido tuvo lugar la apertura del verano en Granma, sede de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional. La actividad sabatina estuvo presidida por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y fue el avance del programa diverso que caracterizará la etapa estival Granmense. Según trascendió en esa jornada de apertura, la fiesta contará con opciones encaminadas a aprovechar las riquezas históricas, culturales y naturales de nuestro territorio. La etapa más alegre del año vuelve a abrir sus puertas con un programa veraniego que aunque no está ajeno a las complejas situaciones económicas que atraviesa el país, ha deparado incontables iniciativas para el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos. Un avance del colorido, la alegría y el entusiasmo que sazonarán las jornadas de julio y agosto en Granma se vive en el área recreativa El Bosque de la capital provincial, sitio donde se dieron cita a cientos de personas de todas las edades para festejar la llegada del verano. Bajo el nombre Vívelo porque vamos por más, la gala de inicio de la etapa estival en este territorio del oriente cubano regaló los presentes música, baile y humor. La actividad de apertura del periodo veraniego también incluyó manifestaciones de combinados deportivos, las atractivas propuestas del programa Jugar y otras iniciativas. Así se abrió el telón de esta fiesta para el sano esparcimiento, el disfrute de la naturaleza y el goce en familia que en Granma tendrá como motivación especial la distinción de la provincia como sede de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional. Campamentos de verano, el programa Rumbos, giras de proyectos socioculturales, excursiones y viajes a ríos y playas destacan entre los platos fuertes de esta etapa que pretende propiciar la recreación sana de la familia y en especial de los más jóvenes a partir del aprovechamiento de las riquezas históricas, culturales y naturales de este territorio del oriente cubano. Dar el día a Díaz Borrero para este espacio. Cambiamos de tema, fuerzas de la empresa constructora de recursos hidráulicos en Granma laboran intensamente para devolver la vitalidad de la distribución de agua a los más de 108.000 pobladores que residen en la zona norte de Bayamo. Actualmente trabajan en la conexión de conductoras, válvulas y tuberías de relleno en el reparto Siboney, uno de los más afectados en la distribución. La inversión que se encuentra en su última etapa eliminará los salideros y por ende mejorará el servicio, aunque este se mantendrá con su ciclo de bombeo cada tres días. De igual manera se trabaja en la construcción de un tanque de almacenaje cuya entrada en funcionamiento está prevista para finales de año. Pasamos también a otros temas de interés y le informo que en la provincia de Granma se lleva a cabo una emulación fraternal entre los centros laborales y organismos del territorio con motivo del Día de la Rebeldía Nacional. Como parte de este proceso en el municipio de Campechuela fueron reconocidos los colectivos laborales de mejores resultados. Sobre el tema nos informa Manuel Palomino. La provincia de Granma será la sede del acto nacional por el 26 de julio y los trabajadores campechuelenses están conscientes de su aporte a este logro. La implementación de una emulación fraternal entre los sindicatos del territorio pone el rojo vivo esta celebración y los centros laborales que muestran resultados productivos y de calidad en la prestación de los servicios son declarados en 26. El líder, el IPUT Antonio Maceo, la cubana del PAN y Salud Pública ya recibieron esta condición. Desde Salud Pública, inmersos en la vorágine de trabajo y las celebraciones junto a los demás trabajadores de nuestro municipio y provincia en general, patentizamos una vez más que se puede contar con nosotros. Que este 26 de julio lo esperaremos llenando de gloria y prestigio nuestras instituciones de salud, esforzándonos en mantener a nuestro pueblo saludable, alegre, porque así se lo merece. Que estaremos como siempre en la primera trinchera de combate desde nuestra posición de vanguardia y les decimos que apoyaremos cualquier tarea que sea necesaria. Esta emulación semanalmente reconocerá a los sindicatos más destacados y fomentará en cada centro laboral el espíritu de 26. Manuel Palomino para este espacio. El primero de julio de 1935, el doctor Emilio Roy fue investido como historiador de la ciudad de La Habana. En saludo al acontecimiento, esta fecha fue escogida para celebrar el Día del Historiador Cubano. Como parte de las acciones por esta jornada, hoy tuvo lugar en Bayamo el panel 3.26 de julio en Granma, Compromiso y Continuidad, en el cual disertaron los prestigiosos intelectuales granmenses Carlos Rodríguez Lora, Eduardo Alexis Guerra y Aldo Daniel Naranjo. Sobre esta jornada, en la cual además se entregaron los premios provinciales de historia, ofreceremos más detalles en el noticiero en directo a las 6 y 15 de la tarde. Así estamos llegando al final de este primer encuentro con la información. Recuerde que puede buscarnos en nuestro sitio digital a través de la dirección www.cnctv.icrt.cu Gracias por su compañía y feliz día.